Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los ADCs, pero antes de seguir con la tier list, comentaros que hago coach privado para que haya gente que esté pillada en un helo, esté bajando divisiones o quiera aprender a jugar con cualquier campeón y quiera aprender macro game y micro game. Y por otra parte, también hago directos a diario en TikTok, en YouTube y en Twitch, ¿vale? Tenéis los enlaces en la descripción y para susurrarme WhatsApp, redes sociales, lo que queráis. Dicho esto, vamos con la tier list. Vale, pues vamos a ir con los campeones principales en este helo. Empezando por Miss Fortune, ¿vale? Es un personajazo brutal. Tenéis una guía que traje hace nada. Personajazo increíble. Tiene muchísimo daño, mucho crítico, que es lo que interesa. Y siempre y cuando juegues a distancia, porque al final es un personaje que no es el típico ADC de full velocidad de ataque, no. Tira más hacia letalidad, críticos, daño de repente y una buena R en teamfight. Es brutal, ¿vale? Tiene mucho movimiento. El problema que puede llegar a tener es que no tiene un dash, por ejemplo, como la E de Lucian o la Q de Vayne, ¿no? Ese movimiento, pero tiene el W que quieras y la Joumu, pero al final es casi el primer ítem que se hace siempre con Miss Fortune, que te da esa velocidad de movimiento que necesitas, ya que no tienes ningún tipo de dash o de salto como Tristana o similar. Dicho esto, en una teamfight hace mucho daño y con Miss Fortune, sinceramente, una buena R en una teamfight. Si estás bien posicionada y tiras una buena R, puedes llegar a carrilear con una sola R, ¿vale? Es mucho el daño. Siempre y cuando la tires con cabeza y la tires bien, pero es eso, ¿vale? Mucho cuidado con una Miss Fortune. Dicho esto, vamos con Vayne, ¿vale? Personaje por excelencia, counter de los tanques, ¿vale? Daño verdadero, ignora la armadura del enemigo, quita un montón de daño. Se puede llegar a hacer invisible gracias a la R junto con las Qs. Tiene mucha movilidad por la propia Q. Con la pasiva vas hacia el enemigo y corres mucho más rápido. Es muy fácil escaparse con Vayne y es muy fácil ir agresiva con Vayne. Sí que es verdad que es un personaje que en early game, bajo mi opinión, es puta mierda, ¿vale? Es de jugar en línea, tranquilo, tú vas farmeando, no mueres. Tú farmea, 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 va ganando oro y llega un momento en el que empiezas a reventar y todos muertos. Y ya está. Es así, ¿vale? Vayne es de estos personajes, es full let game. Es de esos personajes que puedes llegar a carrilear incluso yendo muy mal en early game. Vale, a mí incluso me ha pasado de jugar con Vayne, ir fatal y decir, va, va, me voy a mentalizar, voy a ir a farmeo, voy a ir al oro, voy a pusear, voy a jugar con cabeza, voy a intentar no morir. Y ya, pues bueno, ya irán viniendo los objetos y ya hay idea y haciendo daño y luego se nota un montón. Así que con Vayne, mente fría, chicos. Siempre lo digo, siempre. Por otra parte, Fisterfeit, tío. Os lo comenté en la tier list de los mid. Está muy roto. Está muy roto este cabrón. De ADC también. Se está jugando mucho ADC. Cuidado. Es un personaje que, además de tener muchísimo daño, luego cuenta con un puto stun, que siendo ADC es muy raro tener un stun. Por eso mismo, es un ADC que merece mucho la pena. Más con la build que se está haciendo ahora. Pero es ese. Es un personaje que al final puede llegar a tirar un stun. Un ADC con un stun mola un montón, ¿vale? Luego es un personaje que, bueno, para pusear no está mal. Tienes el tema de la pasiva, que hay unos básicos potenciados. Luego, evidentemente, el tema de las cartas no está mal. Pero sobre todo el del stun es el que más mola, aunque el rojo ralentiza y hace daño en área. Pero bueno. En sí es más que nada. Eso. Está muy roto y tiene mucha movilidad gracias a la R. Eso significa que con él es muy fácil conseguir assist y kills. Y además de que, bueno, aquí la genoa da visión verdadera de todo el enemigo en cualquier punto del mapa. La gente lo subestima, pero cuidadito. Sobre todo en este meta con el tema de las larvas, el tema del heraldo, los dragones. Está muy bien, ¿vale? Saber dónde está el enemigo. Pero es eso, ¿vale? Es un personaje que ahora mismo en bot lo está rompiendo. Chicos, probadlo y me hagáis en los comentarios qué os está pareciendo Twisted Fate Bot. Porque, en serio, se está jugando mucho más de lo que pensáis. Y se están ganando muchas más partidas de la GDG. Podéis creer. Por otro lado, tenemos a Twitch. Personaje que, bueno, es bastante fácil de usar. Y es invisible, tío. Se puede llegar a hacer invisible, te aparece la cara y te revienta. Es un personaje que mucho daño, daño en área. Cosa que si una buena R de Twitch en una teamfight pasa como con Miss Fortune, ¿vale? Si tú te posicionas bien con Twitch, si tiras una buena R y das a varios a la vez, llegas a acumular mucha pasiva, tiras una buena E, que además escala también con AD, hace mucho, mucho daño. Tiene el ralentizar de la W, mucha velocidad de movimiento gracias a la Q. Es un personaje muy bueno para eso, para sobre todo el tema de romear, ir a otra línea, ayudar un poco y tal. Sí que es verdad que a lo mejor en early game yo suelo jugar un poco más defensivo, aunque se puede jugar agresivo entre la W y la E. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema del mana. Yo suelo guardarme mucho el mana para farmear mejor aún. Pero muchas veces el típico minion que se te va a ir y gracias a la E te lo quedas, gracias al veneno. Pero sí, se puede llegar a pokear bastante con Twitch. Así que, bueno, es un personaje que en early game no está mal. En mid game, bien. Y en late game, cuidado. Hace muchísimo daño. Y como tengas un support que te, lo típico, que te ponga escuditos, que te cubre lulu, entre la W, el escudito de la E, o Yana, el escudo, la R de la E, tal. De la E, de la R, la cura de la R, quiero decir. Eso es, aquellos support que ayuden mucho a la DC, que le den escuditos y mierdas, que le buffen. A personajes como Twitch, cuidado, al igual que a Bain o a Misfortunes, que te cagas. En sí hay casi cualquier ADC, ¿vale? Pero hay ADC que se nota un poco más. Sobre todo en late game como le pasa a Twitch o a Bain. Dicho esto, Jin, ¿vale? Un personaje que es el típico ADC muy diferente a todos los demás ADCs, ¿vale? Pero mete unos hostias brutales. El cuarto básico, cuidado. Evidentemente, el problema que tiene Jin, sobre todo la gente que apenas ha jugado con Jin, es el tema del farmeo. Llevar, tener en cuenta que es eso, es un personaje con mucho daño, mucho crítico, pero con una velocidad de ataque bastante baja. Tienes que saber jugar con él y tener muy en cuenta cuando recarga. A más de una persona le cuesta un poco farmear, porque mientras recarga tienes que lanzar bien la habilidad de la Q y demás. Jugar con el rebote. Puedes llegar a pokear. La W tiene un alcance increíble. Si tú eres... Yo siempre lo he dicho, si con Jin se te da muy bien tirar la W, tienes mucho hecho, ¿vale? Bajo mi opinión, dar bien la W de Jin no es tan fácil, parece que sí, pero es que es demasiado fina la habilidad. Pero es eso, ¿vale? Es como que gracias... Si vas con un sub porque pokea un poquito, la W de Jin se agradece muchísimo. Es otro CC encima. Y hace eso, muchísimo daño. Y la R te puede mantener a distancia a más no poder. Que estás jodido, estás débil o tal. Al menos puedes estar ahí apoyando un poco con la R. Es un personaje bastante potente ahora mismo. Darle caña. Y en cuanto a los demás campeones que veis en la S. Os comento. Muchos dirán, ¿qué coño hacéis moldar ahí? ¿Por qué es una puta mierda? ¿Por qué tiene un buen rey de mierda? Eso sí que es verdad. También pensad que la mayoría de campeones nuevos que salen, la gente los usa muchísimo. Pero evidentemente sin saberlo jugar. Y terminan trolleando, etc. Es un personaje con mucho, mucho, mucho potencial. Sobre todo con el tema de los stacks y demás. Pero es que la gente ni siquiera sabe muy bien cómo funcionan los de los stacks. O las acumulaciones que necesitas para que evolucione X básico. Entonces es el problema que tiene Smulder. Por lo que yo veo y quieras que no, evidentemente fue salir Smulder. Lo empecé a ver en todos los putos sitios. En todo B-Mid, como jungle incluso. Da DC muchísimo y puta mierda. Pero es eso, ¿vale? Porque la gente no sabe usarlo. Tiene muchísimo potencial. Tiene mucho alcance el cabrón. Y en una teamfight una buena R Smulder hace mucho. Y es lo que os he dicho. Tiene mucho daño en área. Quieras que no, la distancia que tiene no está nada mal. Y hace mucho, mucho daño. Y luego lo del tema de la movilidad, cuidado. Por otra parte, Senna es mi main. Es brutal. Sí que es verdad que como support me gusta más. Pero de ADC ahora mismo está bastante bien probarla. Y me dejéis en los comentarios qué tal. Yo es que la juego full support. Siempre support. De ADC me suelo pillar a otros campeones. Como Miss Fortune me gusta más. Pero Senna, bueno, lo he dicho, ¿vale? Un personaje que al final tiene bastante sustain. Tiene mucho rango. Y tiene mucha cancelación de animación. Por otra parte, Jinx, ¿vale? Muchísima velocidad de ataque. Mucha velocidad de movimiento cuando asistes o matas. Cosa que se agradece un huevo cuando rompes una torre. Se agradece que flipas. Y es eso, ¿vale? Para puxar líneas bien. Para puxar a campeones enemigos bien. Tiene muchísimo, muchísimo rango. Si usas bien los cohetes. La R te da la vida. Con Jinx me he hecho así de kills. De lanzar una R para dar a alguien que darme la kill o un assist. Aprovechar esa pasiva y reventar. Etcétera, ¿vale? Luego, pues, Draven. Bueno, ya sabéis lo que es Draven, chicos. Como vaya con un support. A mí lo que me pasa con Draven es que como vaya con alguien. Con quien suela jugar. El típico support que le buffa como una Lulu, una Yumi o tal. Y sepa jugar. Y más bien jueguen juntos. Me tocan los bufos muchísimo. Porque en cualquier momento se mete adrenalina. Sale corriendo. Mete unas hostias brutales. Junto con los bufos que le haya podido dar ese support en ese instante. Te revienta la boca. Eso sí. Tienes que saberte mover. Y tener mucho cuidado con la recogida de hachas. Porque la gente, evidentemente, sabe hacia dónde vas a ir para recogerlas. Pero bueno. Para eso está el saber jugar con Draven bien o no. Por otra parte, Serafim. Típico APC, ¿vale? El típico AP en bot. Que hace como de ADC, pero sin ser ADC. Hace de APC, ¿vale? Es como, pues eso. Haces daño mágico. No está nada mal, ¿vale? La aconsejo. Tiene daño en área. Mucho sustain. Mucha movilidad. Yo la suelo pillar en todo caso en bot. Como APC. En vez de support. Si mi equipo no tiene AP. Si tiene AP. No me suele molar mucho. Aunque pokea bien. Por otra parte, Neil. Habrá un personaje que la gente subestima mucho. Mucha movilidad. Movimiento. Un daño brutal. Y es de estos personajes que me pasa cuando me peleo contra ella. Que de repente te quita mucho daño en cero. Que me dices, ¿qué cojones, tío? O sea, se termina subestimando bastante el personaje. Lucian. Muchísima movilidad. Bajo mi opinión, es un personaje bastante fácil de usar. Y es eso. Y es muy divertido. Yo creo que es de los ADCs para mí más divertidos. Lucian. Bajo mi opinión. No sé por qué. Quizá porque va jugando con las habilidades y el doble básico de la pasiva. Pero yo me lo paso pipa con Lucian. Y ahora mismo no está nada mal. Así que probarlo. Darle una oportunidad. Y luego tenemos a Tristana. Vale. Tristana siempre va a estar muy por encima de varios personajes. Sí que es verá que meta actual. Abajo bastante. Tiene poco win rate. Pero yo sigo diciendo que está bastante rota. Vale. Un salto brutal. Porque es un salto además que tiene un... O sea, la distancia del salto es bastante amplia. Ralentiza. Y encima luego si matas y tal. Vuelves a tener el salto. Cosa que se agrece mucho siendo ADC. Luego tiene el tema de la E. Para romper torretos o para posear líneas perfecto. Mucha velocidad de ataque con la Q. Una R de la hostia para reventar. O incluso para salvarte. Por si te gankean y demás. A mí sinceramente Tristana es una ADC que me parece bastante completo. Darle. Porque aunque esté la S casi para el final. Me hace mucho mucho la pena. Quizá más que otros que he dicho en la S. Y pues nada más chicos. Dicho esto. Aquí termina la tier list. Como os dije al principio del vídeo. Hago coach privado para aquella gente que esté pie en un L. O esté bajando divisiones. O quiera aprender a jugar con cualquier campeón. Me podéis susurrar en cualquier sitio. En cualquier link que veáis en la descripción. Whatsapp. Redes sociales. Donde sea. Y por otra parte. También suelo hacer directos diarios. Sorteando llaves y cofres para todos los servidores LAN, LAS e EU West. Puede participar todo el mundo. Así que bueno. Pasaros. Suscribiros en Twitch. Lo hago en YouTube, en Twitch y en TikTok. Seguidme. Activad la campanita para recibir notificaciones. De cuando subo un gameplay. Y subo una guía. Un vídeo. Y para cuando hago un directo. Y pues nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. Chau.